Ya salimos de viaje, ya salimos de viaje, ya salimos de viaje Voy a estar haciendo historias de todo el viaje ¿De todo el viaje? Así? Así, así En plan exponiéndonos Continuando la historia no nos pasa nada Ha acabado bien, casi nos quedó sin la rotonda Es que daba miedo La rotonda por suerte acabó, o sea primero subió y luego bajó Por ahí podemos ver a un micrack que está en apuros No sé qué es Es que hace rato llevo una hora ahí y que no le consigue que la atiendan Continuando con la bitácora Instagram y hoy Hemos parado en medio de la nada Se me había olvidado que no he publicado un vídeo Así que hemos parado En medio de la carretera y estoy publicando vídeo Perfect, perfect Vale, ya estamos en apuros Loco que estás loco, va con sudadera, hace un calor, estamos No estoy haciendo calor, estamos perfectos Buah, estamos en la playa Fía demasiado que no sentía la humedad Madre, qué asco Miguel, ya está saliendo el sol, Miguel Ya está saliendo el sol Ya está saliendo el sol Mira, mira, ya estoy, es el sol No, claro, ya es el día Ya es el día Y no hemos dormido nada Tengo sueño No, el mío desde hace dos días En tanto, hasta el día de mai Yo solamente un día Y el vídeo que han visto hoy Yo no he subido nada Estoy muerto No puedo morir encima de ti No Qué poco romántico Ya no voy a joder ¿Eh? Como nos subimos de último, no podemos bajarnos hasta que toda la gente que está del lado se baje porque allá al fondo tenemos nuestras maletas Igual puedes hacer una incursión, ¿sabes? ¿Una incursión suicida? Hombre Yo fui a poner las maletas, te toca ir a retirarlas Pero si yo también fui No, tú no fuiste Sí, fui Me la diste y me dijiste, súbela yo Te estaba a un metro Lo siento, te toca ir a ti Vale, por ahí está el hombre de la incursión detrás de eso, hombre Ahí está, ahí está nuestro hombre Hombre, amigo mío, regresa con nuestras maletas, por favor Miren, chicos, ya estamos en Menecia ¿Estás en Menecia? Qué romántico Realmente ya estás en Menecia ¿Entra la época no vas a estar ahí? Voy a estar ahí ¿Me puedo bañar en los canales? No, no, estás ahí ¿Me puedo lanzar? Yo te tiro si quieres No, no, no Ay, Dios mío